Bueno, aquí está mi tocador y tenemos, les voy a mostrar algunas de las cositas que tengo. Yo no soy un experto, obviamente, en maquillaje, ni tengo muchas cosas, pero creo que es lo necesario para mí, para maquillarme, así que nada, empecé. Me voy a limpiar mi cara, mi rostro, toda la suciedad que pueda haber por el polvo, la contaminación. Ya saben, ustedes siempre hay esas cositas, siempre tenemos que limpiar todo. Un tip muy bueno que les podría dar es echarse hielo antes de maquillarse, así como palpándose la carita de dos a tres minutos más o menos, no más. Es muy bueno esto para cerrar los poros, ya que si dejamos los poros abiertos, todo el maquillaje, todo eso, obstruye a la piel. Yo uso este producto, estas toallitas de maquillante de neutrógena que me gustan mucho porque siento que las que tienen esta en redondito de algodón y con el líquido de maquillante, no sé, siento que ese algodón se me queda en el rostro y esa sensación no me gusta. Hay contaminación en el aire, polvito, así y todo, por más que te laven la cara siempre queda algo de eso. Entonces hay que limpiarnos bien, 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 bien. Es primero que nada hidratar la piel, que es muy importante para que no se te quede cuarteada. La base, todo lo que nos echamos a la cara. Yo les recomiendo esta crema que es súper buena, crema reparadora. Entonces lo que yo hago es ir a traerme el rostro con esto. Obviamente por eso tienen que haberse lavado las manos, ya saben, con antibacterial, con gel. Lo que siempre dicen es que usamos este dedo, la yemita de este dedo. Luego yo uso esto que es muy básico para días de sol. Ahorita obviamente no estamos saliendo a la calle por la situación que estamos viviendo. Así no haya sol, es súper bueno echarse un bloqueador todos los días para proteger el polvo, la contaminación, como les decía. En la casa misma cuando limpias todo ese polvo, lo sacas, se pegan al estropear. Entonces la verdad que es súper importante. Yo uso este Prime que sirve como una primera base, una prebase. Más que nada me lo he hecho en esta parte donde se acumula la grasita. Y luego de este paso, pues recién viene la base. Yo uso esta base de MAC. Me gustan mucho los productos de MAC. No es publicidad, ojo por favor, no estoy haciendo publicidad con nadie. Y la combino con esta de New York. Porque nunca encuentro la base perfecta para mi piel. Así que bueno, ustedes también pueden hacer lo mismo. Chicas, siempre tienen que estar preguntando. Muchas no saben qué tipo de tono, de base tienen que usar. Y siempre cuando van a comparar, tienen que consultarle, preguntar qué, probarse. Qué va de acuerdo a su piel, porque no todas tenemos el mismo tono de piel. Entonces yo combino estas dos bases. Ya lo combiné. Y me lo estoy aplicando. Y obviamente como yo tengo ojeras, corrector. Este corrector. Que es de Maybelline, si no me equivoco. Solo como tres puntitos. Para no exagerar. Un poco. Y ya. Los hombres dirán, quítate cosas susan los chicos, por Dios. ¿Por qué se demoran tanto? Bueno, aquí. Y en este problema. Para las sombras, me han llegado estas sombritas. Estos colores están muy, muy bonitos. Me encantaron. De mis amigos de Only One. Me llegó también este set de brochitas. En esta presentación que lo puedes llevar a todos lados. Miren, y en color rosado. A mí me encanta el color rosado. Y nada, me vino estas brochitas. Están súper, súper, súper bonitas. Vamos a utilizarlas. Ah, ya es uno de los parpas. No sé, pero a mí me encanta el pinto noraje. Es como súper suave. La verdad que a mí me gusta mucho el maquillaje suave. Creo que menos es más. Siempre. Nunca hay que exagerar. Por favor. No me gusta. A mí antes me maquillaba mucho. Y la verdad que creo que a veces mucha gente me dice que parece mayor. Y así. Hay que aparentar la edad que una tiene. Voy a echarle un tonito más oscurito. Para darle profundidad a los ojos. Acá en esta zona le echo un poquito más clarito. Para las cejitas vamos a utilizar este color. Para combinar un poco de este negrito con el marroncito de acá. Y ya lo delineas. Yo siempre voy de acá para acá. Quitar un poco el exceso como yo hago. Acá. Y acá más como más suavecito. Le pasan, le pasan. Más suavecito. Ahora yo difumino acá. Para que no se vea tan cargadito. Hay que difuminar, difuminar, difuminar. Bueno. Un artista ya saben. Siempre se ponen pestañas y no sé cuál. Para que los ojos se vean mucho más. Mucho más grandes. Mucho más vistosos. Mucho más bonitos. O sea, cierran las pestañas donde se vean nuestros ojos. La mirada cambia así radicalmente. Acá están. Me vino en esta presentación. Son unas pestañas magnéticas. Que son increíbles. Es lo mejor que puede existir para las mujeres. Que nos encanta maquillarnos. Y que paramos con pestañas todo el día. Y me vino con un delineador. Que es este. Que es un delineador magnético. Me delineo. Lo dejo secar por un minuto. Por máximo dos. Y me pongo automáticamente las pestañas. Y son re contra fáciles. De verdad. O sea, todo el mundo lo puede hacer. Es súper, súper, súper fácil. No sé cómo ustedes lo hacen. Algunos usan cuchara. Pero yo no puedo. No sé por qué. Ya está. Ahora viene el delineado. No todos somos expertos. Yo tampoco. Pero se hace lo que se puede. Y claro. A veces por el apuro. Es como que. No puedo hacerlo. Muy bien. Que digamos. Al final se puede arreglar. Ya. El otro. Está ya delineado. Eso también. Vieron que. Es súper negrito. O sea. Se delineó súper fácil. Y miren. La verdad que. Está súper, súper finito. Me estoy echando el rímel. Acá en el nacimiento de las pestañas. Y yo uso también. El polvo compacto de MAC. Aquí en la frente. Le doy el dirección de su otra figura. Aquí. A ver. Este. Pues acá donde. En esta parte de. En esta parte de. Del pómulo. Para que te. Refine un poco. Tu nariz. Amigos. Que. Sí. Me lo trajeron. Me gusta mucho. Ay. Ya lo ves. Me encanta Rosalía. Porque acá. Ahora sí amigos. Las pestañas. Justo acá lo tengo guardadito. Porque siempre. Estas son las que uso. Últimamente. Y ya. Mágicamente. Se pegó. Y miren. Cómo quedó. Estas pestañas. Y como este es un maquillaje. Natural. Me gusta mucho. Este color de New York. Que es como rosadito. Bonito. Y así. Ya. Estamos culminando. Con. Mi tutorial de maquillaje. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Que lo apliquen en su día a día. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Y déjenme sus comentarios. A ver si les gustó. Si les gustaría que haga más vídeos. O de este tipo. Estaré con ustedes. Pues comunicándome. A través de mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram. Estoy como. Arroba. Wenzulka. Estoy en Facebook. Wendy. Zulka. Oficial. Y en Twitter. Estoy como. Arroba. Wendy. Guión abajo. Oficial. Espero que les haya gustado. Mucho este video. Muchos besitos. Chau. 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 Chau.